Venezolanas, venezolanos, en este momento próximo al 2021 quiero enviar un mensaje de fe y de esperanza porque Venezuela ha vivido momentos trágicos, sobre todo después de la independencia. Las ciudades quedaron destruidas, devastadas, la población se redujo a la mitad, algo parecido a lo que vivimos ahora. Sin embargo, los venezolanos han sacado madera de las dificultades. Vean ustedes, este 6 de diciembre de 2020, cuando millones de venezolanos desafiaron al narco régimen y se quedaron en sus casas. Y luego el 12 fueron invitados a una falsa consulta y también millones desafiaron y la ignoraron porque pretenden llevarnos el 5 de enero con un interinato y una asamblea nacional que durante 5 años lo que ha hecho es hacer grandes negocios y falsas negociaciones. Por eso confiamos en esa madera del venezolano, en ese ADN. Ahora nos corresponde a nosotros, los de la resistencia, conjuntamente con los millones de venezolanos a dar pasos muy claros, muy precisos hacia la libertad. Dar movimientos estratégicos para lograr la libertad de Venezuela. Y con ello contamos, sin duda, con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos Venezuela, vamos todos los venezolanos a marchar hacia la libertad en el año 2021. Que Dios proteja a nuestro querido país y al continente y viva Venezuela libre. Les habló Pablo Medina desde el exilio.